Suscríbete para más noticias. Y de los tratados internacionales, luego de que el presidente Luis Apinader solicitara el cierre de la frontera dominico-haitiana. También alta dirigente dijo que los periodistas informó que los intereses individuales de los grupos que no representan al pueblo ni al gobierno no deben oponerse a la colaboración. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.